Ey yo, lo del momento Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, tú me enloqueciste a mí Quizás fue tu mirada tan tierna que tú tienes Como dos luceros que brillan en el cielo Así brillan tus ojos dentro de mi corazón Porque tú si tienes la magia, te sale alegría a mi vida Porque tú si tienes la persona más linda que yo he conocido En toda mi vida, esa eres tú Tú eres la mujer que yo siempre he deseado La que en mi vida todo el tiempo he buscado Tú eres mi media vital Tú eres la que siempre mis sueños han estado Y cuando te buscaba, yo no te encontraba Y ahora que te tengo fecha porque tú no te me vas a escapar ¿Sabes? Conmigo tú vas a estar Conmigo tú eres mi felicidad Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, tú me enloqueciste a mí Quizás fue tu mirada tan tierna que tú tienes Como todos los héroes que brillan en el cielo Así brillan tus ojos dentro de mi corazón Porque tú si tienes la magia, te sale alegría a mi vida Porque tú si eres la persona más linda que yo he conocido En toda mi vida, esa eres tú Tú eres la mujer que yo siempre he deseado La que en mi vida todo el tiempo he buscado Tú eres mi media vital Tú eres la que siempre, mis sueños han estado Y cuando te buscaba, yo no te encontraba Y ahora que te tengo fecha porque tú no te me vas a escapar ¿Sabes? Conmigo tú vas a estar Tú eres mi felicidad Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Eh, 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 eh Para las nenas latinas Para todas las nenas lindas Eh, 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 eh